Se esperan precipitaciones y vientos en Nuevo León, Tamaulipas y muy fuertes en Michoacán, Puebla, Veracruz y Chiapas, originados por una zona de inestabilidad ubicada en el norte de México. Un canal de baja presión que se encuentra en el norte, el centro y el occidente del país y la onda tropical número 6, que se localiza en el Golfo de Tehuantepec, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Las precipitaciones serán con actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posibles granizadas. Adriana Lisbeth buscó por seis años quedar embarazada. Ahora, a sus 31 años, se convirtió en mamá de cuatrillizos. Su caso quedó registrado como el primer parto cuádruple de 2018 en la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León. A través de una cesárea nacieron tres niños y una niña durante la semana 34 de gestación. Todos pesaron más de un kilo y solo requirieron los cuidados básicos para mantenerse estable y tienen un buen pronóstico de salud. En Chilpancingol Guerrero, el director de seguridad pública de Citlala, Alfredo Tlaltempa Palacios, fue asesinado a tiros esta mañana por hombres armados en la entrada principal de este municipio. De acuerdo con el reporte policíaco, alrededor de las 7.20 de la mañana en la avenida Aldama, en el centro, encontraron un auto tipo Jetta quemándose. El auto estaba enfrente del DIF municipal y a un costado de la primaria Vicente Guerrero. Al arribar la policía estatal, encontraron al director de seguridad pública, Alfredo Tlaltempa, muerto. El jefe policíaco tenía un balazo en el tórax y otro en la cabeza. En el lugar también se encontraron varios casquillos percutidos.